El why change, el por qué hay que cambiar, es lo que estamos intentando iluminar en esta primera parte, ¿no? ¿Por qué vale la pena cambiar? Pues significa que al final de la reunión tú dices, brother, tengo que elegir algo ya. Puede ser. Bueno, en algunos casos pasa que te dicen, no, esto está buenísimo, hay que escalarlo rápido. En otros casos, quedan entre iluminación y educación. Te piden más información y que lo conversemos a fin de año porque está interesante. En otros casos te dicen, brother, está buenísimo, voy a traer a todo mi equipo directivo a ver esto porque creo que deberíamos plantearlo para la planificación del próximo año. ¿Y así? ¿No? Lo que estás trabajando justo acá. En el por qué vale la pena, en el estado donde está hoy día, mejorar. ¿No? Claro. No estoy mostrando un pain, no estoy metiéndole sal de día, nada, sino que estoy mostrando oportunidades que podrían ser interesantes. No, pero algo que sí, sí, pensemos el camino inverso y ya con esto sí que pasamos de tema, pero un error que yo cometí mucho como vendedor cuando vendía en otras empresas y todo, era, yo iba a la reunión, la primera reunión que sacaba algo, que tanto me costaba, porque aparte les decía el producto, el producto, les hacía un demo y lo peor era el feedback, porque a la gente le gustaba. Si vos vas y presentás Lirme acá y le mostrás, acá tenés los alumnos y todo, es como, che, me encanta. Y vos te vas re entusiasmado y creo que levanten la mano, díganme, comenten en el chat si les pasa esto o cuánto veces les pasa o si les pasó, pero vas entusiasmado porque, y después empezás a mandar el follow up, y le mandás un follow up y no te contestan. Ah, sí, bueno, estamos viendo, bueno, viste, cuando te contestan son respuestas muy vagas, ¿no? Pero claro, el problema es este, no viste esto, no viste qué, por qué, o sea, no viste por qué tenés que cambiar, así que eso me parece espectacular este modelo a mí. ¡Gracias!